Hola, muy buenas. En esta parte vamos a ver cómo se estructura la información en nuestro sistema operativo Linux que estamos utilizando. Podemos comprobar cómo existe una serie de iconos en este escritorio que tenemos aquí presente. Hay uno en forma de carpeta y lo demás son accesos directos a programas. Aquí tenemos también lo que es unos menús de acceso directo a través de otros submenús, por ejemplo en este tiene otro submenú. Y estos todos van a ser programas, acceso directo a programas. Veamos cierta información que interesa saber a la hora de saber cómo se estructura la información. Lo primero que tenemos que saber y comprender es que nuestro ordenador tiene que tener un disco duro donde se almacena el sistema operativo, se guarda ahí y también los ficheros más comunes así como los programas. Veamos la información que nos da Linux sobre el disco duro. Tenemos un disco duro de 250 GB y en este caso también hemos puesto un dispositivo periférico externo que es un lápiz, un pendrive. Fijaos qué capacidad tiene, de 4 GB. Bien, como comprobamos, este disco duro tiene la información almacenada del sistema operativo, de programas y también de los ficheros de un usuario o de varios usuarios. Podemos entrar varios usuarios en el ordenador, cada uno con su clave y su usuario, por ejemplo Alfonso y contraseña 123, por ejemplo Juan y contraseña 456. Tenemos varios usuarios para un mismo ordenador. Bien, pues esa información se queda almacenada también en lo que es el sistema operativo. Veamos ahora cómo podemos acceder a los datos que hemos creado nosotros como usuario. Tenemos varias formas. Una es a través de equipo, hacemos doble clic y comprobamos, si maximizamos, comprobamos en lugares las distintas zonas donde podemos entrar. Por ejemplo, esta carpeta que vemos aquí es el usuario con el que hemos entrado, que sería nuestra carpeta principal de trabajo. Es equivalente a mi PC. ¿Veis? Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con nuestra estructura de ficheros y directorios. El escritorio sería todos los documentos, accesos, programas, etc. que hay en nuestro escritorio. Fijaos cómo está el programa Filecilla, Chrome, compresión oral, expresión oral. Pues en el escritorio podemos acceder, yo incluso podría crear una carpeta nueva y aparecería en mi escritorio. ¿Veis? Carpeta nueva. Todo eso lo estamos haciendo directamente desde el icono que hemos visto, este icono de equipo. Si os dais cuenta, mis archivos es esta que pone aquí. Alpi01 sería, equivale, veis que es como una casa, nuestro hogar, sería por así decirlo nuestro escritorio. Ahí está nuestro directorio principal. Ahí lo tenemos. Aquí estarían todos nuestros ficheros. Eso sería lo que vamos a utilizar nosotros como profesor. Es recomendable no tener todo lo que es el escritorio lleno de carpetas, accesos, ficheros, etc. Porque entonces es un lío, es una desorganización muy grande. Lo correcto sería tener todo en mis archivos. Y aquí tener ya la estructura de directorios y carpetas, etc. Por ejemplo, botón derecho, crear una carpeta para lengua. Incluso, si quiero todavía más seguridad, puedo crear o renombrar, renombrar esa carpeta y le puedo poner lengua primero de eso, etc. Como vemos, la información se puede diversificar en directorios denominadas carpetas y ficheros individuales. Estos ficheros pueden estar almacenados en un directorio. Por ejemplo, estos tres ficheros los puedo seleccionar, los pulso, los voy moviendo directamente ahí. Fijaos cómo se han guardado ya. Puedo también hacer botón derecho, mover o bien copiar a. Me voy a la carpeta o el directorio de destino, botón derecho, pegar. Y si comprobamos, en esta carpeta ahora mismo están todos los ficheros que estamos seleccionando. Con lo cual, la información la podemos tener muy bien organizada a través de carpetas y ficheros. Este es el denominado navegador de archivos. El navegador de archivos se accede directamente desde el equipo o bien desde mis archivos. Si voy a mis archivos, al hacer doble clic, arranca el programa navegador de archivos y entra directamente en mis archivos, en mi carpeta principal o home. Por ejemplo, si yo he pinchado un pendrive, un lápiz USB, puedo acceder a él directamente haciendo doble clic en lápiz USB. ¿Cómo podría, por ejemplo, un fichero que yo tengo en este lápiz, llevarlo a mi directorio principal? Pues elijo uno cualquiera, botón derecho, copiar. Me voy a mi directorio y voy, botón derecho, pegar. Así he traído del lápiz un fichero al directorio principal. Si ya he terminado de trabajar con el lápiz y no lo voy a usar más, es tremendamente recomendable que expulsemos el lápiz desde aquí, nuestro escritorio principal, botón derecho, expulsar la unidad de forma segura. Con lo cual, el propio sistema operativo cerraría todos los ficheros de esa unidad que tuviera abiertos y podemos desconectar el lápiz. ¿Veis como en este caso no se puede? Porque todavía está realizando operaciones con el lápiz. Por eso es tremendamente recomendable hacer esta operación. Ahora ha podido porque ya ha terminado de hacer las operaciones que tuviera con ese lápiz, con lo cual ya la ha eliminado y no se hubiera borrado la información o no se nos hubiera estropeado la estructura de ficheros de ese pendrive. Seguimos como podemos acceder directamente también a ese programa. Desde lugares, veis como podemos entrar directamente ya en equipo, escritorio, archivos, etc. Abriría también, fijaos, como abriría el navegador de archivos. El navegador de archivos, por lo tanto, nos va a permitir crear carpetas o directorios, que es lo mismo. Puedo mover ficheros de un sitio a otro a través de distintas unidades o en distintos directorios. También puedo un directorio completo, por ejemplo, imaginaos este que pone pelis. Botón derecho, copiar y colocarlo dentro de otro. Botón derecho, pegar. Fijaos como ha colocado dentro el directorio con todos los ficheros que hubiera dentro. Al decirle copiar, lo que me está indicando es que quiero hacer una copia idéntica de esa carpeta dentro de esta otra, sin borrar la anterior. Si nosotros volvemos al principal, ahí seguimos teniendo la película, el directorio peli, con los elementos que tuviera. Si he copiado esa carpeta dentro de lengua, tengo que tener, fijaos, esa carpeta con los dos ficheros idénticos, exactamente igual. Hemos duplicado, por así decirlo, la información en distintos sitios. Bien, con esto podemos dar por terminada esta explicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!